¿Qué dice? ¡Arriba todo el mundo allá! ¡Ya! 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 Dígase por mí, dígase por mí, dígase por mí, dígase por mí Y gracias a mi compadre Tato Carrascal Nació esta canción ¿Hace cuánto? Hace un año, ¿verdad? Y fue una bendición para mí Agradecido con Wilton Jaime y Tato Carrascal ¿Cómo están grabando Tato? Yo paré una liga con Tato, pero el perro fue un perro Y no se le da, yo pensé que se le iba a olvidar y no se le olvida ¡Para Tato! ¡Que esa liga va porque va a Tato! ¡Ay! 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 ¡ ¡Comparetato, ¿qué estás tomando? ¿Cómo? ¡Que viva el tornillo! ¡Que viva el tornillo! ¡Viva el tornillo! ¡Viva el tornillo! ¡Yo no sé qué eso! ¡Que viva el tornillo! ¡Viva el tornillo! ¡Comparetato, eso va guayado! ¡Viva guayado! ¿Y qué cuesta el tornillo en la botella? ¡Más barata! ¡Viva el tornillo! ¡Que viva el tornillo! ¡Qué baratito! ¡Qué baratito! ¡Ay guayado! ¡Guayado! ¡Guayado! ¡Con a mi paleólogo Luis Alfonso Valle! ¡Viva la ciencia américa, compadre! ¡Viva el tornillo! ¡Ay guayado! ¡Ya guayado! ¡Ay guayado! ¡Quacían ser feliz! ¡Viva el tornillo! ¡Yo no lo veo! ¡Viva el tornillo! ¡Cominion! No quiero escuchar mi muchacho No quiero escuchar mi muchacho Vamos a empezar Cuidado, cuidado ¡Que vivan tantos caras! ¡Que vivan! ¡San Andrejo, Viejo y Juan de la Cruz! ¡Hay cantineros y ventan, cantineros y un ventanio! ¡Pobre por el car! ¡Pobre por el car! ¡Cantineros y lupa, cantineros y un ventanio! ¡Pobre por el car! ¡Pobre por el car! ¡Que me digo otra cosa, es güey! ¡Es 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 güey! Guayabo, 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 guayabo. Que viva Tato Carracal, que viva Mar, que viva Mar, que viva Tato. Que guayabo, 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 guayabo. Para los hermanos Noguera Mi familia también Gracias, 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 gracias Eso es, eso es